Música Música Nos está jugando una mala pasada el tema de los cambios abruptos de viento. Ahora tenemos viento sur, ahora me acaban de avisar que está aumentando la velocidad del viento a 37 kilómetros por hora. ROTAN ASÍ ALREDOR DE 150 BOMBEROS APROXIMADAMENTE POR DÍA. Desde todos lados de la provincia de Córdoba están viniendo. Desde todos los rincones de la provincia están los bomberos voluntarios. Esto hace ya varios años que no se quema, entonces tiene mucho material combustible. Y los caminos, los viejos caminos que antes había gente que vivía en la zona, ahora esos lugareños se han retirado y se han cerrado. Y se nos hace por ahí, gente que no conoce, se nos hace imposible el ingreso. No conocemos los caminos. Y entonces, o sendas, porque ya no son un camino, está todo cerrado por vegetación. ¿Qué es eso? Hola, monstruo. El de cámara. ¿Qué es eso de cámara? El del agua, el interior. No, no, no. No, no. ¡Estoy tranqui! ¡Qué chorro! ¡Qué chorro! ¡Qué chorro! ¡Qué chorro! ¡Qué chorro! ¡A ver, ap... ¿No se la va a tomar? No. No, no. ¡Jajajaja! Si se la puedo tomar, no es el propósito. Es constante la rotación del viento. Hay veces que se rota al norte. Cuando ya ahora ya prácticamente lo tenés controlado, salta el viento del norte y te cambia toda la perspectiva. Lejos de los arriba a la vez. CC por Antarctica Films Argentina